Muy buenas chicos que tal, bienvenidos un día más a mi canal y como habéis visto en el título y en la miniatura o porque os lo más seguro lo habéis visto o lo habéis buscado Como conseguir esas rachas en el Battle Royale Warzone de Call of Duty Modern Warfare Voy a explicarlo paso a paso lo que tenéis que hacer para conseguir estas rachas y lo único que tengo que decir es que es una tontería vale Es la cosa más simple que habréis visto en todo internet, es muy fácil vale Comencemos, explico Las rachas se consiguen a través de cash o el símbolo de dólares que lo más seguro es que os parezca así el juego Vamos a llamarlo dinero vale, las rachas se consiguen a través de dinero Si tenemos dinero pues lo más lógico es que tendríamos que comprar esas rachas vale Pues bueno, cuando empezamos la partida empezamos con cero de dinero vale, empezamos con cero de cash Aquí rollo hablando inglés y tal Empezamos con cero de dinero entonces como conseguimos dinero pues bueno se consiguen de dos formas La primera es matando a gente, a jugadores, lo más lógico de todo el mundo Cada cuantas más kills hagamos Más dinero conseguiremos Y la segunda opción se consigue looteando nosotros cuando looteamos nos dan un bonus de dinero Se puede decir así, un bonus de cash Y directamente lo que hacemos es pasamos por encima y directamente lo recogemos automáticamente Ok, tenemos bonus se puede decir así de 500, de 1000, de 1500, 2000 y creo que he escuchado hasta 6000 A lo mejor aquí me estoy tirando un triple pero bueno, hasta 6000 cash, 6000 de dinero se puede decir así Ok, ya tenemos el dinero, ya tenemos, ya sabemos como conseguir dinero que es matando o looteando Vale, el dinero lo canjeamos, como lo canjeamos y donde lo canjeamos Pues bueno, como lo canjeáis es muy fácil ¿Queréis esta racha? Pues pum ¿Cuánto vale? 6000, pum Si tienes 6000 dinero, pues de puta madre tío Ya está, has cajado 6000 por X racha Es muy fácil, es como comprar de toda la vida ¿Dónde lo conseguimos? En una especie de paquete de ayuda, ¿vale? Es un paquete grande Es un paquete grande que está disperso por un montón de localizaciones en el mapa, ¿vale? Lo más seguro es que haya unos 10 paquetes Que nosotros a la hora de acercarnos Pues pinchamos, entramos dentro de ese paquete Y nos saldrán un montón de opciones De rachas y de equipamientos Vale, antes de empezar a hablar de todo, de rachas y equipamientos Tengo que decir que podemos compartir el dinero con nuestros aliados Con nuestro, con nuestro squad de jugadores, ¿vale? Si estamos jugando con dos colegas Pues nosotros podemos compartir dinero con nuestros dos amigos Es decir, que podemos ceder dinero Si a un amigo nuestro le falta 1000 de cash Para conseguir, por ejemplo, un RCXD Que es el cochecito Pues bueno, le podemos pasar dinero Luego También podemos revivir Esto es algo súper chetado, así os lo digo También podemos revivir A amigos nuestros ya muertos Aliados nuestros ya muertos Malorín, tío, ¿qué estás diciendo? La partida es infinita No, la verdad es que no Porque esto va a costar muchísimo dinero Así os lo digo Esto va a costar bastante dinero Algo más de lo normal Entonces Nosotros si conseguimos Imaginaros 10.000 cash 10.000 de dinero 10.000 dólares Canjeamos esos 10.000 dólares Por revivir a un amigo nuestro Y pum Si estaba muerto Pues ya está en el mapa, ¿vale? Punto Easy Vale, empezamos hablando de las rachas Y equipamiento Muy importante Punto muy importante Que lo más seguro es que aquí la gente Se columpie un poco Solo podemos conseguir una racha Solo podemos comprar una racha ¿Me habéis entendido bien? Pues sí No quiero ver por los comentarios Oye, Manolín, tío Que me he comprado dos rachas Y la anterior me ha desaparecido Pues normal, machote Porque solo puedes utilizar una racha Me explico mejor Tú te quieres comprar un UAV Pues muy bien Te compras el UAV Y lo utilizas Y tienes dinero suficiente Para comprarte otra racha Pues ya está Te la compras Pero utiliza ese UAV ¿Vale? Antes de comprar otra cosa Porque si no Lo más seguro es que lo perderás Vale, para las rachas Como estáis viendo seguramente Por pantalla Todas las rachas Que tenemos disponibles Ahora mismo Lo más seguro Que a lo mejor En un futuro Las cambien O las modifiquen O añadan más La primera que tenemos Es lote de placa blindada Que cuesta 1500 dólares Con esto Lo que conseguimos es ¿Os acordáis de los blindajes Que teníamos en Black Ops 4? Que teníamos Por ejemplo Chaleco nivel 3 ¿Ok? Estábamos al 25% Estábamos en la mierda Pues podemos Recuperar la vida De ese chaleco Antibalas Que teníamos Con el lote de placas blindadas Que cuesta 1500 dólares Tenemos torreta de escudo Que no hace falta explicarlo Que cuesta 2000 dólares Que es una torretilla Con un escudo Ya está Lo estáis viendo Lo más seguro Que por pantalla Todo el vídeo El mini vídeo Que he grabado Luego tenemos Ataque de racismo También tenemos Máscara anti gas Que esto es muy importante Porque como Mismamente Dice el nombre Es una máscara Anti el gas Tengo que decir Que la tormenta Es gas O sea que lo más seguro Es que si equipamos O si tenemos Esta máscara Podremos sobrevivir Un tiempo determinado A la tormenta Porque la máscara No será ilimitada Lo más seguro Es que tengo una vida Y cuanta más Utilicemos Esa máscara Pues la vida Va bajando poco a poco Lo más seguro Tenemos un ataque de aéreo De precisión Tenemos un UAV Que tengo que decir Que no es el UAV convencional Como todo el mundo conoce Que lo lanzamos Y vemos a todos los enemigos Aquí no Ya sabéis que Aquí tenemos Un mini mapa Y lo más seguro Es que este UAV Pues nos marque Una zona determinada Del mapa Seguramente la nuestra Donde nosotros estamos Y nos marque Algunos enemigos Cercanos a nosotros También tenemos Un kit de autoanimación Que es un kit De toda la vida En plan Te metes un chute Y fuera Caja de armamento Que aquí tenemos Algún que otro especialista En el multiplayer Que es lanzar Que es lanzar una caja Con munición Y recogemos la munición Y luego tenemos Un marcador de entrega Marolin Que leches Es un marcador de entrega Lo más seguro Es que lo estáis viendo Por pantalla Un marcador de entrega Es una especie De drop En el que nosotros Elegimos Donde tirarlo Elegimos lo más seguro Que cerca nuestra No creo que nos lo hallamos A China A lanzarlo Pero bueno Cada uno Donde lo quiera lanzar Lo lanzamos cerca nuestro Y es un drop Que cae desde el cielo Y podemos modificar Que arma elegir Dentro de las clases Que tenemos creadas O sea que nada chicos Se consigue Así es como se consigue Todas las rachas De Warzone De Modern Warfare Algo muy Pero que muy sencillo Que es consiguiendo dinero Y sabiendo Que Racha Tenemos que elegir Porque cada racha Nos sirve para una cosita Para la otra Nos sirve para otra cosa Entonces pues eso O sea que nada chavales Like, favoritos Suscribiros si no estáis Activa la campanita de aquí Youtube para como la gente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!